¿Cómo consagrar tu hogar, y tu terreno como refugio? Comentario de Fray Michel Rodríguez Usted necesitará, agua exorcizada, y sal exorcizada. Que son, aún más potentes, contra el enemigo, que el agua bendita, y la sal bendita. En primer lugar, esta es una oración, de tu corazón. Le preguntas, al Padre, a través del corazón de Jesús. Porque Él derramó su sangre, por nosotros en la cruz. A través de la intercesión, del inmaculado corazón de María. Bajo la sombra, del Espíritu Santo. Consagras tu hogar, a la voluntad del Padre, para lo que Él desea, hacer con Él. Él será el dueño, de tu casa ahora. Haces lo mismo, afuera con tu terreno. Diga la misma oración, por su tierra, para que el Señor haga, con ella, lo que quiera. El Señor, tiene un conocimiento perfecto, de la geografía de su propiedad. No te preocupes, cuando consagras tu tierra. Le pertenece a Él, y estará bajo la protección, de un ángel. Cuando llegue el momento, de que las personas, entren en un refugio. Nadie podrá entrar, sin el signo, de la cruz en su frente, reconocido por usted, y por el ángel. En la parte delantera, de su propiedad. Cuando ha consagrado su tierra, su hogar, el refugio está protegido, por el santo ángel del Señor. No sólo el espacio delineado, que ha consagrado. Sino también, a todos sus habitantes en esa área. Esto significa, que si alguien llega a su hogar, con el espíritu del demonio. El demonio se quedará afuera. La persona puede entrar, pero el espíritu, esperará a que regrese. No pasará. No puedes consagrar, el hogar de otra persona, porque tiene que ser, un acto de su libre albedrío, ante el Padre. La consagración, debe seguir al corazón. Todos tienen, la capacidad, de abrir su corazón al Padre. Él respetará su voluntad. Esto es lo que llamamos, la disposición interna del corazón, para cumplir la voluntad del Señor. ¿Puede consagrar su hogar, y su tierra, si su conyuge no es católico practicante? Sí, porque usted es el dueño de la tierra, y la casa. Y cuando llegue el día, estarás feliz de que se haga. Cuando eres un inquilino, significa, que puedes consagrar, el espacio que te pertenece. Pero no puedes consagrar la tierra. Simplemente, consagra el apartamento, donde estás, y estarás protegido. Puedes consagrar, un lugar donde no vives, si eres el dueño del espacio. Porque será para el pueblo del Señor, para el momento, en que el Señor sacudirá este mundo. ¿Es la consagración, un evento único, o habrá necesidad de repetir? Es una sola cosa. Cuando el Padre toca algo, te aseguro, que se toca para siempre. A menos que se profana un lugar. Si hay un pecado mortal, en esa tierra, o en el hogar o refugio, tendría que ser reconsagrado. Cuando una iglesia consagrada, es profanada, por actividades de pecado mortal. Allí, el Obispo, tiene que reconsagrar la iglesia. Consagración del hogar. Eterno Padre, te consagro mi hogar, a ti, por la intercesión, del Inmaculado Corazón de María, y el Sagrado Corazón de Jesús. Te entrego mi hogar, como refugio, para los días que vienen. Será para tu voluntad, y para la gente, si tú deseas. Para la gente, que venga aquí. Te consagro, este hogar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración del terreno. También ir afuera, y consagrar el terreno, de la misma manera, solamente, cambiar la palabra hogar, por terreno. Eterno Padre, te consagro mi terreno, a ti, por la intercesión, del Inmaculado Corazón. Y el Sagrado Corazón de María, y el Sagrado Corazón de Jesús. Te entrego mi terreno, como refugio, para los días que vienen. Eterno Padre, te consagro mi terreno, que tú dispondrás, de acuerdo a tu voluntad. Para la gente, que tú deseas, que venga aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comentario de Fray Mitchell. Afuera en su tierra, tome la sal exorcizada, y espolvoree delante de usted, detrás de usted y a cada lado de usted, haciendo la señal de la cruz. Y la sal se mezclará, con su tierra. Al mismo tiempo, vas a depositar la sal exorcizada, en el terreno. Porque la sal se mezclará, con la tierra del terreno. Alguien me ha preguntado, por qué, estamos haciendo de nuestro hogar, refugio, y algunos refugios, ya han sido preparados. ¿Qué clase de refugio es? Ustedes saben, yo les diría, que cualquiera de esos refugios, que hayan sido solicitados, por el Padre. Hechos como refugios, sería magnífico, porque muchos refugios se harían. Esto es el problema. Ahora, cuando ustedes hagan esto, sería primero para sus familias. Si el Padre, quiere guiarlos a un refugio más grande, los guiará con una flama. El ángel los guiará con la flama. Pero tienen que estar seguros, que antes de ese momento, tendrán la protección de su casa. Refugio de ustedes, y su familia. O puede ser, un refugio temporal. Si no es permanente, eso Dios Padre lo decidirá.